Como su artista, viene a pelear en esta gran final. Va a defender en este escenario con la canción Los Ojos Cerrados. Señoras y señores, aplausos para recibir a Gloria Trevi. Yo me llamo ¡Gloria Trevi! Todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro, con el fin de enredarse me vuelvo. Debo confesarte con el rebeza, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de Jesús y si él me haría otro beso, que más así me miente yo le quiero. Con los ojos cerrados, mi hija de él. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, yo le quiero creer. Con los ojos cerrados, yo le quiero creer. Le voy a creer. Le voy a creer. Cierro los ojos cerrados, yo le voy a creer. Cierro los ojos y siento su aliento. Cierro los ojos cerrados, yo le quiero creer. Cierro los ojos cerrados, yo le voy a creer. Cierro los ojos cerrados, yo le voy a creer. No hay nada para la calificación de Gloria. Ella quiere defender su canción nuevamente y se lo vamos a permitir, por supuesto que sí. Esperemos que entiendan, es un programa totalmente en vivo, así que todo el país está disfrutando en este momento. Ya está lista, señoras y señores, para hacerlo nuevamente. Y cuando entre, yo sugiero que le demos un fuerte aplauso para darle esas ganas que necesita esta lista. ¡Gloria Trevi! Yo me llamo Gloria Trevi. Cierre que me aleje de él, es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro, con el fin de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me deja, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siente su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice que quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso. Y si él me dio otro beso, ¿qué más así me miente? Yo le creo. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Le voy a creer. Ellos dicen que yo no puedo ver. Que el amor me ciega cuando estoy con él. No me pico que no tiene dinero. Dicen que él es malo y que yo soy su juego. Debo confesar que cuando él me deja. El mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siente su aliento. Es sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice que quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso. Y si él me diera otro beso, ¿qué más así me miente? Yo le creo. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer con los ojos cerrados Con los ojos cerrados ¡Aplausos para Gloria Trevi! Increíble presentación Gloria, usted lo puede hacer mil veces si quiere El aplauso para ella por favor y le vamos a preguntar al señor Vladimir Bravo ¿Qué le pareció Gloria Trevi? Gloria, qué maravilla, es en imprevistos como esto cuando se ve la calidad del artista Volviste con más fuerza que antes Te puedo decir con los ojos cerrados Que el profesionalismo y la concentración que mantienes durante el tiempo que estás en escenario Es el que tu artista tendría, estuvo genial ¡Atención! Sebastián Melino, ¿qué le pareció? Gloria, alterás todos los sentidos cuando cantás La gente se vuelve loca y tu energía es inagotable Porque cuando hiciste la primer performance Dije, no creo que supere esta Y la superó Así que, felicitaciones Hablamos ahora con Paula Uzrueta ¿Qué te pareció? Gloria, nada te detiene, igual que a tu artista Realmente, para mí esta noche lo hiciste perfecto Mil ganarillas, queremos escucharte ¡Wow! Tengo que ponerme de pie para esto, felicidades ¡Epa! Mira esto, Gloria, mira tu barra Me siento, me siento con muchos sentimientos reencontrado ¡Muchas gracias, Bolivia! Muy emocionada, Gloria Trevi Bueno, señoras y señores Le voy a pedir a Gloria Trevi que se quede con nosotros Los invitamos a los demás finalistas también Porque ha llegado el momento, Bolivia Los tres...